Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, nos encontramos en un lugar de Valencia llamado El Saler, donde está la Albufera, el lago de la Albufera, que es tan famoso, y hemos venido por un paseo que han hecho nuevo, muy bonito, hacia la desembocadura de esta Albufera, que hace como un lago muy bonito, que va a parar al mar mediterráneo que está ahí delante, cerca de aquí, a 500 metros de aquí. Sí, venimos a estos lugares no por capricho, sino porque queremos dar al blog una belleza, queremos darle una diversidad, queremos darle algo que para ustedes sea agradable y sea bonito. Por tanto, también es un regalo que les hacemos a todos ustedes. Un regalo que no es solo el contenido de lo que yo digo, sino todas las imágenes. Este lugar ha sido elegido por José Luis, el que graba los vídeos para ustedes. Él vino aquí, digamos que lo estuvo mirando antes. Por tanto, José Luis también tiene mucho que ver en aquellas cosas que hay en el blog. Lo he dicho ya en diversas ocasiones. Bien, un señor de mediana edad, yo diría que su vida ha sido hasta este momento una decepción constante. Fíjese que es un hombre brillante, es un hombre con grandes cualidades naturales, es un hombre que me ha demostrado en muchos momentos que tiene una gran capacidad de pensar, una iniciativa que en su cerebro y en su mente es buena. Podría haber realizado una serie de proyectos que no ha podido hacer. Ustedes se preguntarán, por su tendencia a la omnipotencia. El otro día, en las últimas hemos ido hablando, y él había decidido hacer un poco de ejercicio cada día y dedicarse a fortalecer su cuerpo y su mente, porque en los últimos tiempos se había dejado tanto que se había convertido en una especie de sombra de lo que podía ser en todos los aspectos. Tenía problemas en todo el cuerpo, había ido montones de veces a los médicos, traumatólogos, etcétera, porque no podía andar, porque le dolía a todo, porque había tenido problemas prácticamente en la columna, en las rodillas, en los pies, en todo el cuerpo. Y es un hombre relativamente joven, bueno, 42 años. Este hombre había querido, quería dar un cambio y se propuso empezar por hacer cosas pequeñas, alentado por mí y por las cosas que hablábamos. Y decidió hacer un poco de ejercicio diariamente. Pero fíjense ustedes que un día se pone a hacer ese ejercicio, hace algunos paseos, algunas cosas que hasta ahora no había hecho, cosas normales que puede hacer cualquier ser humano que vive en una ciudad, andar un poco, no empoltronarse en el sofá viendo la televisión, etcétera, etcétera. Pero lo venía haciendo un tiempo, 15 días. Pero de pronto un día no lo hace. Y este señor es una de estas personas que o lo hace todo o no hace nada. Es la ley del todo o nada. Esto le ha pasado montones de veces en su vida. Ha sido víctima de su propia omnipotencia, de su propia perfección, de su propio anhelo de no tener ningún límite. Si tropieza con algún límite, sea de él mismo, de la realidad externa o de los demás, ahí se paraliza y ya no puede hacer nada. Este señor me trajo una vez a mi casa dos obras que le había escrito que están bastante bien. Son obras que podía haber presentado algún concurso literario y probablemente habrían obtenido algún premio. Pero como no estaban perfectas, como para él todo es imperfecto, como para él nada lo tiene todo, siempre le falta algo. No lo pudo hacer. Evidentemente en todo ese proceso de hacer las cosas, a él se le presentan múltiples dificultades. Entonces, tiene dudas de sí mismo, piensa si no lo va a hacer bien, piensa en los demás, si van a descubrir en él problemas, defectos, si se van a dar cuenta que está nervioso, que no puede, etc. Un montón de dudas, de autoconceptos que le arruinan todo acto creativo y todo acto, digamos, espontáneo. Bueno, pues, esto es un problema que les ocurre seguramente a muchos de ustedes. La vida, la vida a todos nosotros, a ustedes y a mí, nos hace descubrir nuestra limitación. Continuamente, todos los días, muchas veces sin darnos cuenta, estamos tropezando, viendo, sintiendo nuestro propio límite y nuestra propia, digamos, incapacidad para hacer muchas cosas, muchas cosas. No podemos hacer muchas cosas. Pero claro, dentro de nosotros hay una tendencia a la omnipotencia. Fíjese ustedes en una cosa curiosa. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué admiramos los seres humanos? ¿A quién admiramos? A la gente poderosa. A la gente que ha hecho, por ejemplo, en el terreno de las conquistas, de las guerras. Fíjese ustedes que la historia, muchas veces, en los textos de historia, está escrita yendo de batalla en batalla y admirando a los ganadores y, digamos, existiendo un cierto lástima y desprecio por los perdedores. Cantidad de héroes históricos, Carlos Magno, Julio César, Napoleón, Bolívar, son admirados por sus grandes gestas. Pero normalmente esas gestas, que nosotros admiramos tanto, fueron hechas. Sí, fueron hechas a veces por personas que quisieron construir la libertad y la independencia de los pueblos. Pero en otras muchas veces fueron hechas por auténticos bárbaros, que solo tenían sed de poder y sed de conquista, arrasándolo todo, destruyéndolo todo, eliminando todo lo que hubiera por delante, fueran pueblos, aldeas, personas, arrasando con todo y matando a todo lo que hubiera por delante, que les impidiera llegar a ese lugar simbólico donde yo soy el mejor, el más fuerte, el más poderoso y el que más puede. Admiramos a la gente que tiene mucho dinero. Recuerdo el otro día que me decía una persona que había ido en un viaje de estos, en un crucero, que habían desembarcado, yo voy a decir, no me sale la palabra, bueno, en un lugar así de lujo, creo que era en Niza, en Francia, o un lugar así, ¿no? Y allá me decía, aquello estaba lleno de coches de gama altísima, y la persona me lo decía así como si hubiera descubierto un mundo, el mundo del poder, el mundo del lujo, el mundo de la apariencia, el mundo de todo aquello, y estaba maravillada. ¿Por qué admiramos todo esto? ¿Por qué nos quedamos embelesados con las revistas, con la televisión, cuando nos hablan de estos personajes que han, digamos, traspasado la frontera de, digamos, de ese límite, de ese límite al que todos nosotros estamos abocados? Pues porque dentro de nosotros existe el deseo de poder, el deseo de ser grandiosos, el deseo de ir más allá, y muchas veces o nos destruimos, o nos destruimos queriendo convertir nuestra vida en un anhelo donde traspasemos la línea de ese límite que tenemos, y por tanto nos hacemos un daño enorme, o bien nos desanimamos y nos convertimos en seres pasivos que se dicen y decimos en grupo, va, total, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer lo otro? Sí, ¿qué voy a cambiar yo? Un pobre mortal que deambula por este mundo, ¿qué voy a cambiar yo? Y entonces la gente se queda en la pasividad, perdón, se queda en la queja, se queda en el desánimo, se queda en una especie de trasfondo medio depresivo, medio desencantador, medio destructivo, y entonces dejamos que este mundo lo domine mucha gente que lo que busca de una forma desmedida es ese poder, el poder político, el poder económico, el poder religioso, el poder, el poder, el poder. Ahora en estos días se han celebrado los campeonatos de atletismo en Doha, en Dakar. Ahora, he visto algún de estos, ayer mismo veía los 10 kilómetros, los 10 kilómetros, el final de los 10 kilómetros, y el final de los 1500. A ver, mucha gente de los que participaban ahí han estado toda su vida o muchos años preparándose para conseguir una medalla de oro, de plata, de bronce, toda la vida para conseguir una medalla, que es un símbolo del poder, del éxito, de la admiración, de la aclamación, del prestigio, del reconocimiento, etc. Pero nos olvidamos de todos los cadáveres deportivos que se han ido quedando por el camino antes de llegar a ese señor o a esa señora, a ese chico o a esa chica que tiene en la mano una medalla de oro, de plata o de bronce. Esto es la competitividad loca. La competitividad para tener de nosotros una imagen que nos destruye a nivel individual y a nivel social. Hablando un poco, ahora que estoy aquí en un lugar natural, en un lugar bonito, en un lugar... Estoy en este contacto directo con la naturaleza, que me dan estos rayos de sol y veo esto que tengo delante, todas estas plantas, este agua que tengo aquí a mi izquierda, el mar Mediterráneo que está a 500 metros de aquí, que lo veo desde aquí, etc. ¿Por qué muchas veces nos desencantamos? Y no damos un golpe en la mesa y decimos, ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Tengo que hacer algo! ¡Algo por este mundo! ¿Por qué? Porque lo vemos pequeño. Porque decimos, bueno, ¿para qué voy a hacer esto? Mire, yo les invito a ustedes a que en las redes sociales digan ustedes, expongan, pongan ahí de manifiesto, todas las cosas que ustedes hacen por este planeta. Sí, que las digan, que las digan para que sea animar a la gente, para ser un ejemplo, para decir, se puede hacer esto, se puede... Mire, les diré una pequeña cosa que yo estoy haciendo en mi casa. Estoy eliminando radicalmente todo el plástico. Pero, mire, ya no compro, ya no compro champú, ni gel, no, he vuelto al jabón, al jabón, al jabón. Mi padre, en la huerta, en aquella casa de la huerta, allí solo se utiliza. Bueno, pues yo he vuelto al jabón. ¿Por qué? Porque si no, mire, botellas de champú, botellas de no sé qué, todo de plástico, de plástico, de plástico. Cuando te vienes a dar cuenta, sacas cuenta y dices, ¿cuántas botellas de plástico habré comprado yo al año? Y dices, ¡buah! Un montón. 300, 400, 500, yo qué sé. Una barbaridad. Bolsas de plástico para todo. Plástico por acá, plástico por allá. Y esto, yo solo, yo solo hago todo ese montón de plástico. Entonces, este plástico, este planeta, lo podemos tapar con plástico. Podríamos hacer así como una especie de forro planetario, lleno de kilómetros de plástico. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué decimos? Como el problema es tan grande, es tan global, es tan inmenso, no hago nada. Mire, otra cosa que yo hago, si le invito a que usted la haga, voy a la playa, doy un paseo, cojo una bolsa, y la gente está allí tomando el sol. Y yo voy con mi bolsa, echando a esa bolsa, todas las bolsas, y cosas que veo de plástico, o de tal, o de cual, o botellas, etc. Y recojo muchas veces lo que ese señor Calleí ha tirado, y cuando me mira así, me mira así, le digo, bueno, planeta limpio. Y se queda así como algunos hasta insultan, diciendo, bah, si eso es cosa del Estado, eso es cosa del Ayuntamiento. No. Sí que es cosa del Ayuntamiento. Y cosa del Estado. Claro que, pero es cosa también mía. Y yo, haciendo eso, no pretendo solucionar todos los problemas de solucionar. Pretendo dar un poco de ejemplo y crearme yo una conciencia donde cada vez me supere a mí mismo para tener una conciencia más clara de la persona que tengo que ser. Entonces, amigos, miren, la omnipotencia, el todo o nada, el todo o el nada, son malos aliados de nuestra vida. Tenemos que ser personas humildes. Sí, podemos hacer poco. Es verdad. Incluso haciendo todo lo que podemos, podemos hacer poco. Tenemos que aceptar que somos simples seres humanos. Pero, amigos, tenemos un gran poder. ¿Sabe usted cuál es el poder? El poder de la colaboración. El poder de la colaboración. El poder de la cooperación. No el poder de la competitividad. El poder de la colaboración. Saber que si yo hago esto, tú aquello, y tú aquello, y tú aquello, y tú aquello, formaremos una red con tantos nudos que abarcarán todo el mundo y cambiaremos todo el planeta. Y lo cambiaremos socialmente. Lo cambiaremos políticamente. Lo cambiaremos medioambientalmente. Lo cambiaremos religiosamente. porque, porque, ese Jesús de Nazaret, han leído ustedes los textos evangélicos. Yo les pido a ustedes que los lean. no importa que sean no creyentes, no importa. Leánlo como el testimonio de una persona que vivió en un momento histórico. Leánlos ustedes con un nombre libre. Y verán ustedes la ternura, la radicalidad en el sentido más noble de esa palabra, que se desprende de esos textos, la belleza, la dignidad a los seres humanos. Recuerden ustedes aquel texto donde le presentan a Jesús de Nazaret una mujer prostituta que la habían cogido en flagrante adulterio. Y la llevan allí y le dicen según la ley de Moisés tenemos que apedrearla, matarla apedreándola. Y Jesús de Nazaret se pone así a escribir en la tierra como haciéndoles pensar. Se levanta y les dice a todos aquellos que creían que eran tan maravillosos y que creían que eran arrogantes natos, que se creían que tenían toda la perfección y que eran más que nadie. Les dicen el que de vosotros esté sin pecado. Que le tire la primera piedra. A ver quién es el guapo que se atreve a decir que está sin pecado. Que no hace nada mal, que lo hace todo bien, que es perfecto, que es omnipotente, que es la ley del todo. Dice el texto que todos se fueron marchando empezando por los más viejos. Se ve que los más viejos dijeron cuántas cosas he hecho mal en mi vida, cómo me voy a atrever a tirarle una piedra a esta mujer, cuando yo he hecho cosas infinitamente peores de lo que ha hecho esta mujer. Pues entonces, señores, hagamos de nuestra vida algo bello, algo bueno, algo hermoso. no despreciemos las cosas pequeñas. No despreciemos lo que podemos hacer cada día, porque eso está en contacto con lo que hace aquel y aquel y aquel y lo que hace aquel señor que vive en Australia, en Nueva Zelanda, en Bolivia, en Perú, en Estados Unidos, en Colombia, en donde sea, en cualquier lugar del mundo. Y yo cuando hago una cosa pequeña cada día, pienso que eso pequeño ha formado, es un nudo más de una red inmensa que está ahí en este planeta para cambiarlo y hacer un mundo bueno, un mundo hermoso, un mundo bello. Bueno, pues nada, muchas gracias. Gracias.